Hay un dicho de un canario acá que decía Plata y miedo nunca tuve, bueno, les variamos un poquito la letra Plata, miedo y apuro nunca tuve Lo que busco la plata no ha de pagar Vivir con miedo creo no vale la pena Pa' qué apurarse si ya conozco el final Vivir con miedo creo no vale la pena Pa' qué apurarse si ya conozco el final Si tengo al lado los que amo estoy bien pago No busco aplausos cuando me pongo a cantar Yo doy la vida por un truco, un aparejo A las brasas un cordero y un tinto pa' acompañar Yo doy la vida por un truco, un aparejo A las brasas un cordero y un tinto pa' acompañar Nadie me dice cómo se debe vivir No hay receta para la felicidad Vivir rodeado de aparatos complicados De pagar cuentas y cuentas pa' mí no es comodidad Están presos los que viven entre rejas y en calabozos por todita la ciudad La gente adentro suspira y tranca la puerta Raro concepto tienen de la libertad La gente adentro suspira y tranca la puerta Raro concepto tienen de la libertad Los que vienen de afuera no se acuerdan Qué distintas son las cosas por allá Hacer vereda medianoche sin problemas Qué ganas tengo de volver a ese lugar Nadie me dice cómo se debe vivir No hay receta para la felicidad Vivir rodeado de aparatos complicados De pagar cuentas y cuentas pa' mí no es comodidad Vivir rodeado de aparatos complicados De pagar cuentas y cuentas Party Pa' mí no es comodidad Muchas gracias, un saludo a mi madre y a mi padre Están escuchando por radio Por radio, sí Muchísimas gracias, muchísima suerte Felicitaciones a todas las barras de acá Gracias